¡Hola a todos! ¡Soy el otro nuevo video! Esta vez de Sony.es de Spirit of Hell Round 2 o Sully.exe Whisper of Soul Y en el capítulo de hoy quiero sacar el final de solo Amy y Eggman que sería el de estos, el último final que tendría que sacar de... bueno no, el último no, el anteúltimo porque lo tendría que sacar de Sully y luego hacer lo mismo con Krim y hacer lo mismo con Sully y luego... ya directamente. Así que vamos a dar a Start directamente y voy a saltar esa escena, pero bueno Amy Tejezo voy a dejar todas las otras escenas seguramente voy a dejar todas las otras escenas menos esa primera así que... ok la batalla de Krim y Eggman es muy distinta a la común básicamente es muy distinta creo, pero bueno espero no perder todas las vidas en esa batalla ok, pensé que había dado la vuelta pero no, todavía no ok eh... gracias ok perfecto se imaginan que lo hago en tiempo record o sea, bueno por el fallo que ya tuve ahí directamente no me lo voy a hacer en tiempo record pero... ok perfecto, bueno casi perfecto ahí ok corre Amy, corre, corre ok ok perfecto ok con esta música super épica para jugar ok me pasé largo para el otro lado necesito las vidas las voy a necesitar más que nada más que nada no en la parte de Amy sino en la parte de... de Eggman básicamente para realizar las vidas así que más que nada por eso ok por eso estoy buscando la mayor cantidad de vidas posibles ok a ver si llego o no llego ok, no sé cómo es cómo es que llego ahí a veces no sé cómo es que llego pero... no llego directamente esta es una larga caída pero tengo que pasar de todas formas ok, perfecto ok, perfecto oye, eso ha estado cerca y... ya directamente ok ah, ese es increíble de estrellas aunque es un poco raro pero ¿dónde está Cheese? he estado en el bosque por más de 20 minutos y todavía no lo hemos encontrado pero no puedo rendirme lo mejor será que explore el bosque un poco más ok ok y luego tenemos que morir con Krim así que... ok perfecto corre Amy, corre con Krim lógicamente cuando tengo que jugar con Krim voy a intentar atrapar a Alice y en caso de que no lo consiga pues... voy a seguir así únicamente como... bueno, voy a ir por el camino común y corriente que sería el camino más fácil por decir de esa forma pero bueno ok vamos a por la llave que está en este y ahora perfecto y pasamos la parte... bueno, casi completamente la parte de Amy ¿qué es? ¿quién está ahí? y ahí viene... Sonic bueno... el Exceler, mejor dicho ten cuidado Amy o podrías ir de alguien Sonic, oh lo siento te lastimé lastimarme? ja, soy Sonic después de todo tú nunca te... tú te ves, no sé... master no sé qué significa, tengo que buscar pero bueno... de todas formas ¿te gusta mi nuevo corte y este... mi nuevo estilo de cabello? eh... tú te ves mucho... mucho más hermoso ahora eh... yo tengo algún lugar genial que... yo he encontrado algún lugar genial y quieres explorarlo conmigo por supuesto que quiero marca el camino Sonic y... ya directamente ahora hay que... hay que hacer que la barra suba bueno, sí Sonic, ¿recuerdas el día que nos conocimos? me llena de nostalgia eh... sí, seguro el mundo es increíble un pequeño planeta es increíble bueno, seguro que con algunos lugares decente pueden ser malos en el futuro ¿qué es Sonic? nos conocimos en Neverlade ¿cómo hubiste olvidarlo? oh, lo siento yo no tengo buena memoria, supongo de todas formas ¿cómo están tú y Krim? ella un poco... extraña, jeje, eso es raro está bien, no más preguntas, ok vamos a hablar sobre ti yo tengo un montón de cosas a las que quiero hablar un montón de cosas que tienes en mente ah, vamos a discutirlas luego después de todo... después de que tú cambies de opinión algo que estamos yendo es increíble ¿increíble? dices bueno, por supuesto que es increíble ok ¿recuerdas la primera vez que lo jugamos? eh... ya he escuchado algo cálmate Amy, cálmate casi estamos y ahora viene... Alice je el lobo se acerca a la oveja y si sigues con él morirás ¿qué estás hablando sobre Sonic? él no es Sonic ¿no te has dado cuenta? corre mientras puedas recuerdo la primera vez que jugamos y no entendía nada de esto realmente eh... ese no es el Sonic real me he dado cuenta de que no es el Sonic real ok oh, ¿estás aquí cariño? bien ¿ves ese anillo? sí vamos a saltar dentro y explorar no te preocupes estaremos bien ok ok entonces nos vamos directamente no quiero... no quiero entrar al anillo porque no... no va a servir de nada porque voy a morir lógicamente ¿y dónde estás? ¿dónde crees que estás yendo? sorprendida de verme ¿no es así? eh... tú te crees muy inteligente pero es todo lo contrario ¿quién eres tú? ¿qué es lo que quieres de mí? eh... tú te pondrás en mi camino en el futuro yo debo matarte ahora ah... aléjate de ella tú tendrás una muerte dolorosa creo que hizo dolorosa pero bueno eh... el anillo gigante no es gris más ¿estás seguro ahora? yo no tengo elección es más atrapada si me quedo aquí ok y ahora tenemos que escapar en el... en el bote entre comillas y ya oh... oh... mi cabeza creo que estoy en el tope del bosque te encontré corazón, dulce corazón tú de nuevo eres persistente ¿no es así? mi amigo dijo eso ahora... volvemos a la parte donde te mato ¿te parece? ok se acuerda de cuando me mató y se va ok ahora con esta música épica vamos a intentar sobrevivir ok ok esta parte dudo que sobreviva a la primera hay muchas veces que lo hago por pura suerte pero bueno ok perfecto ok si lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos sube sube ok a ver que correr corre 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 perfecto corre 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 y sobrevivimos ya sobrevivimos perfecto con Amy de a poco vamos aprendiéndonos el camino de memoria igual está bastante pero bastante bien ya para el... está bastante bien para el momento en el que para algún momento pero bueno Kim el conejo ok ok básicamente una cosa buena de hacer todos estos finales es que para cuando haya que sacar el mejor final de todos voy a estar muy pero muy bien entrenado para poder sacarlo básicamente voy a estar muy pero muy bien entrenado ok me encantaría sobrevivir con Kim por esta música pero bueno hay que dejarnos morir lógicamente así que meh ok esta pantalla la vamos a ver varias veces vamos a ver esta pantalla pero desde luego de esta nos quedaría verla una vez más básicamente nos quedaría ver una vez más esta pantalla pero bueno aunque pone Sally esto no es Sally esto va a ser solo Eggman básicamente ok o solo a Robotnik aunque yo le digo solo a Eggman porque no sé ok lo conseguimos los tres de nosotros esta hemos sido parte de una extraña aventura tantas muertes por esa criatura no sé que nos deparar ahora no te rindas lo que sabemos es que estamos en un lugar oculto si por supuesto este es un lugar oculto qué pero cómo los tres estamos vivos supongo que se han olvidado sobre las chicas no esto no puede estar pasando el déjà vu no funcionó la última vez déjà vu de qué demonios estás hablando ah el déjà vu no se ha sobrevivido alguna fragmenta de su memoria de Disney dentro de su de sus cerebros o de sus cabezas supongo que tú puedes manejarlo ok ahora sí, sobrevive Eggman vete Robotnik pero ¿qué? y ahora ahí hueee mira que lamenta que sobrevive con con Eggman ok supongo que solo somos tú y yo niña lo supongo eh eso parece Dr. Robotnik no corras por favor únete no niña bueno supongo que hay que hacerlo de la manera difícil ok Robotnik ok creo que voy a morirlo digo el déjà ok pero voy a intentar sobrevivir lo voy a intentar ok ok o sea pero ¿cómo que hay que escribe eso sin el...? ok, no recuerdo cuál es el movimiento que hacía es el problema no recuerdo el movimiento que hacía ok ok no recuerdo el movimiento que hacía es el problema no recuerdo los movimientos básicamente no lo recuerdo pero bueno ok se intenta, se intenta se intenta ok ok, no para abajo ok, para arriba ok yo quería la vida pero me hice daño ok perfecto ok ok, no recuerdo esta parte el problema es que hay que aprenderse esta parte ok esta hechiza ahora por ahí está un poquito para molestar un poco por ahí ok ok vida perfecto ok lo malo es que va que es medio random ok ok, ahora creo que está en la fase final, ¿no? creo que sí ahora va por ahí dando vueltas de aquí esquivando ok tengo cuatro vidas porque me hizo daño hechiza ahí por agarrar una vida ok, tengo cinco, estoy al máximo de vidas ok me hice daño por... no sé ok, pensé que era la última fase pero no, esta debe ser la última ya debe ser esa ok, pero si me aparece justo al lado no puedo esquivarla ahí ok ok tengo cinco vidas de nuevo, estoy bien, estoy bien ok ay, cuántas fases quedan, what? y creo que esta es la última fase ya ok eh ok, lo malo de esta fase es que es muy random es demasiado random, o sea, no la puedo esquivar ok ok, ¿cómo esquivó? ah, no me hace daño ahí, no sé ni cómo ok, la derroté pero lo verdadero es que ni siquiera sé cómo pero la derroté estuvo bien eso uff, ok y caemos, pero... has desbloqueado un nuevo fragmento de memoria por razones desconocidas estoy desbloqueando fragmentos de memoria supongo que es porque estoy vivo con Amy, ¿no? supongo pero bueno, ahí está atascado increíble, estoy atascado te maldigo, Sonic hey señor, he escuchado tus gritos, ¿necesitas ayuda? no, no, sí, sí yo actualmente necesito algo de ayuda yo necesito salir de aquí está bien, llamaré a... a chao ok pero no puede sacarlo oh, no ha funcionado, supongo que no puedo ayudarte tú no podrás llamar ahí no podrás llamar por ayuda, no sé si no, no, pero rápido está caliente aquí está caliente aquí ok y ahora va a traer a Sonic porque está tardando tanto mira, señor Sonic está aquí para ayudarnos ok, Krim, yo ayudaré a este señor ve con tu madre y dile y dile que haga haga más país ok, Mr. Sonic ok, me encanta la cara de Egmo porque tiene como la ceja súper seria así que Dr. Robotnik vamos a divertirnos te vale, no sé Sonic, no te atrevas tú pagarás por esto ok habrá que morir con Sally y se dan cuenta es raro porque no aparece Eggman básicamente en esa pantalla no aparece Eggman aparece Sonic y Knuckles pero en cambio no aparece Eggman que tendría que aparecer también pero bueno o sea, yo no puedo esperar a ver el último final de todo el final verdadero what? no sé por qué saltó pero saltó solo o sea, estoy seguro que no toquera la Z pero bueno ok ah, me olvidé que tenía que ir a con este ahí está así que bueno, ahora ahí está ok, era con este ahora tenemos que bajar planeando ok, pero no sé qué pasa que hay veces que no me hace ok, pero ¿puedo pasar? ok, no puedo pasar ok, ahora sí, ¿no? sí ok hay veces que no planea con el con el remolino perfecto ok vamos para arriba y ahora a correr únicamente a correr mucho pero cuando mucho es mucho ok ok ¿por qué no puedo hacer eso? o sea ¿y por qué ahora voy así? ok supongo que en parte también se buguea si activo varios a la vez se puede terminar bugueando pero ok, eso es parte de la gracia de los juegos realmente los bugs son parte de los juegos y es una de las partes más graciosas realmente el 90% de los bugs son son graciosos en parte ok ok así que ahora solamente tenemos que avanzar un poco y ya luego morir con Sally ok me caí, quería ir por arriba pero bueno perfecto y perfecto lo conseguimos así que ahora vamos a tener que morir con Sally pues imagina cómo sería la frustración del excedero realmente si estuvieran todos vivos todo el tiempo o sea no podría matar a ninguno se imaginan cómo sería la frustración que tendría o sea que se va encontrando con todos y no los puede matar de ninguna forma sería en parte muy raro por decirlo de esa forma pero bueno ok lógicamente no voy a no voy a matarme cayendo porque si no continuaríamos ok perfecto y... tócame, tócame perfecto ok ahora solamente tenemos que esperar a que la pantalla de Game Over una cosa que me gustaría ver es que pasa si en todas las pantallas todas las pantallas de Game Over como son realmente porque en la única que morimos es en esta porque luego en la de Mr.Doll y ehm y Krim nunca vimos la batalla de Game Over si perdemos la vimos si la superamos pero no si la perdemos ok vamos a jugar con Eggman porque no recuerdo si había algo pero bueno más que nada por eso Metrópolis eh pero que es demasiado peligroso ir ahí pero supongo que no tengo elección ok y ya hasta ahí ¿no? si hasta ahí ok nos queda con Amy que vamos a jugar con Amy lógicamente y que sea algo que tenga que pasar ok mi padecido ¿dónde estoy? ¿esos objetos en la distancia son del bosque? yo debo estar soñando yo espero que todo sea un sueño tristemente no es así pero bueno ok con esta música súper relajante vamos a agarrar las golpes que no recuerdo dónde están pero lo único que sé es que están en las cajas ok la segunda no la segunda está ahí está arriba perfecto así que ok si supieran están las golpes sería todo muchísimo más sencillo por más que no lo sé ok pensé que me lo había pasado pero no estaba ya un poquito más adelante ok supongo que si yo le digo ahora que sí me va a matar igual así que no le voy a dar que sí directamente voy a decirle que no ¿esos eran mis padres? sí tú déjame sola cálmate cariño si yo quisiera matarte ya lo habría hecho ¿qué es lo que quieres? yo he encontrado algunas algunas cosas interesantes sobre ti bueno ¿tú recuerdas sobre tu pasado? primero dime quién eres y por qué te ves como Sonic bien soy de los más grandes guardianes que proteja a los mortales y por tu amigo para que no me juzguen ¿qué es lo que quieres de mí entonces? ¿por qué estás intentando matarme? no te sientas especial estoy intentando matar a todos tus amigos pero mi meta es la más 3 ¿o no es así? de todas formas yo sé quién es el asesino de tus padres y puedo mostrártelo si quieres ok me da curiosidad decirle que sí pero voy a decir que no básicamente me da curiosidad decirle que sí no tiene sentido moverse al pasado yo tengo a mis amigos que necesitan mi ayuda en el presente y en el futuro bueno yo no puedo decir si es una dicen lista o estúpida pero pero algo sirve que es te veré pronto luego lo probaré al final del capítulo lo probaré realmente probaré a ver qué pasa pero bueno ¿y dónde estoy? ¿él realmente me ha dejado ir? ¿o vendrá por mí más tarde? ah yo no tengo que pensar en eso yo necesito encontrar a los demás yo necesito encontrar a Krim y llamar por los luchadores de la libertad eso quiere decir que tengo que ir a la ciudad de la libertad pero primero mis amigos entonces ir a la ciudad ok básicamente una cosa que quiero que quiero hacer básicamente cuando termine el capítulo es probar a ver qué pasa en esa decisión digo que sí realmente quizás desbloqueamos otro final ¿no? bueno si no desbloqueamos ningún final supongo que será en algún otro momento ok ok perfecto no sé hay veces que tengo mucha suerte y veces que no básicamente lo haré me refiero a que cuando termine el capítulo voy a tomar la otra decisión lógicamente la pondré ya sea no importa cuál sea el resultado que tenga pero más que nada porque quiero ver qué quiero ver qué es lo que pasa realmente quiero ver si si realmente puedo seguir avanzando de esa forma o voy a morir simplemente ok perfecto ok la vida no la voy a agarrar creo la voy a dejar básicamente para avanzar un poco más rápido ok perfecto y perfecto ok nos soltamos una una parte bastante grande si hacemos eso es eso pero bueno ok era así era W luego X perfecto ok ahora hay que esperar en esta parte esperemos ok perfecto perfecto ahora esperamos la siguiente y perfecto ahora sí podemos continuar ok no me dejaba saltar porque estaba tocando la X en vez de la Z ok perfecto ok y llegamos al final a ver si me lo puedo hacer la primera y me la voy a jugar perfecto me la jugué y me salió bastante bien la verdad ok y llegamos a la parte final que solamente avanzar un poquito ok perfecto corre 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 ok perfecto y ahora perfecto perfecto ok bueno no importa perder anillo realmente mientras tenga un anillo estaría salvo fiu eso estuvo cerca yo lo que estaba acercándome a la ciudad de libertad pero no hay señal de mis amigos ok y ahora ya llegamos al final realmente o sea por alguna razón lo estoy haciendo bastante rápido pero no me aquezco tampoco aquí no puedo seleccionar ninguno porque están todos los que están vivos ya los hice y los que están muertos no se puede lógicamente ok y ahora supongo que va a aparecer Eggman y me va a salvar o no o algo así supongo yo no puedo ver nada esta niebla me bloquea mi seimi crim oh gracias a dios tu no 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 esto no puede crim tu yo he muerto no te preocupes esta va a ser una muerte rápida que estas haciendo aquí como es que tu te ves extraña mi seimi yo necesito matarte tu no puedes sobrevivir el sol a esto así que yo realmente lo siento por esto tu has venido aquí a matarme por qué yo no quiero que sufras por favor solo déjame matarte solo duele por un segundo no lo siento crim yo no puedo rendirme entonces tendré que matarte de igual forma ok me va a tirar y luego va a aparecer Eggman supongo y ahora me va a salvar Alice como de costumbre o sea yo supongo que es Alice quiero suponerlo ok vamos a hablarle por qué no sé vamos a hablarle por qué solo ríndete Amy tu no eres fuerte yo no puedo Taze yo solo no puedo ok tu crees que eres fuerte que eres fuerte pero con la realidad pero en realidad no es tu no lo eres mi chica yo no sé quién yo no estoy no sé quién no seré uno de los que estén muertos ahora ok Eggman no está lógicamente mi seimi por qué corres crimp yo yo solo no yo solo no tu lo entenderías o tu no me entendías incluso si no me puedes hablar yo sé que tratas de detenerme pero me moveré adelante ok y esto me va a llevar lógicamente a cerca de la ciudad de libertad y me va a encontrar Eggman ¿no? ok no hay luces afortunadamente yo recuerdo el camino al teletransportador bueno mi Eggman que está funcionando un 75% supongo que que es justo que es suficientemente justo ok que raro que no me encontré con Amy o sea y esta parte no recuerdo muy bien como era pero ok em perfecto no recuerdo muy bien esta parte básicamente no lo recuerdo muy bien pero voy a hacer el intento ok em ok no puedo pasar por ahí arriba todavía tengo que ir por el otro lado ok vine por ahí abajo así que ah si si tenía que romper eso tenía que romper eso perfecto y ahora si ya puedo pasar por este lado tocamos ahí y me hacen daño porque tengo mucha suerte como saben ok corre corre ok no me pego está bien ok eso era con esto ¿no? creo que tenía que bajar por este reventar esto y ahora ir al otro si no me equivoco ok no todavía no era eso era acá abajo ok tengo que reventar este para poder bajar y activar esto y ahora tengo que volver y pasar por el otro lado y ahora creo que venía lava ¿no? creo que venía lava si viene lava ok perfecto ok em ok perfecto ok perfecto em ok activamos este nuevo y corre ok lo superamos lo superamos perfecto lo superamos ok si afortunadamente todavía funciona ok no hay poder esto es imposible se supone que debería haber energía bueno 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 el villano ha sobrevivido oh he usado la línea antes has considerado cambiar cambiar jja jja tu eres mucho más irritante que Sonic si solo tuviera una caos si solo tuviera la caos esmeral yo podría darsela mi robot caos esmeral? esta caos esmeral? esta caos esmeral? no te preocupes sobre sobre el doll jja esta en un lugar con su con su basura con su chatarra hablando de la bruja Estás en tu lugar Estás en el lugar Es tiempo de que el Dr. Robotnik grille En llamas En la ciudad del carbón Ok Y me trajo al mismo lugar que antes Oh, mi cabeza La ciudad del carbón Corrompida por la parte de la ciudad de la libertad Él quiere que juegue con esto Todos tus amigos están muertos Así que tú eres el único que queda Vamos a jugar un juego Qué rudo Ok, voy a perder todas mis vidas en esta parte Y voy a querer suicidarme, pero Ok Tengo 11 vidas para esta parte Ok Perfecto, reventamos el primero Y vive el segundo, perfecto Corre, corre Huye, ok Eh Se la meto que voy avanzando Ok Corre, corre Ok Perfecto Bueno, mientras hoy no me alcance Todo bien Ok, ahora superamos a la primera ¿Cómo es posible esto? O sea, no sé ni cómo es posible esto Ok Y Alice Me salvó Ok ¿En qué? ¿Cómo es que yo...? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok ¿Por qué huyes de nosotros? Por favor, míranos Estamos corrompidos Yo tengo una última oportunidad de sobrevivir Si yo tengo una única oportunidad de sobrevivir Tú deberías dejarme intentarlo Lo siento, chicos Es... Tú solo no puedes terminar Este loop infinito Y yo de igual forma lo intentaré Ok Ok Y entramos al... Ahí Ok La Torre de la Libertad es un lugar seguro para los civiles Eh, si como puedo recordar Tal vez podría encontrar a alguien Ok, es muy raro, o sea Porque con Eggman no pasa nada O sea Ahora estoy jugando como si estuviera jugando solo Amy y solo Eggman a la vez Realmente Por el simple hecho de que el... O sea Toda la partida es como si no estuviera jugando con ellos dos Juntos O sea, parece que estuviera jugando solamente con Amy Y solamente con Eggman, básicamente Porque es... Es muy raro realmente, es muy raro Ok Me pone que hay espinas ahí, así que... Ok, perfecto ¿Cómo es posible? O sea, soy la única persona que le pasa eso Ok Tengo 11 vidas de nuevo Eh, no tenía 11 vidas Quizás tenía 10 Y estoy... Pensando que tenía más... Que tenía más menos vidas O sea, quizás tenía 12 vidas Pero pienso que tenía 11 No sé muy bien Pero bueno Ok Es como... Como dije hace un momento Es como medio raro Porque siento que estoy jugando solo... Solo Amy o... Solo Amy, básicamente Tengo ese sentimiento Pero no O sea, estoy jugando con Amy y Eggman Ok Estoy jugando con Amy y Eggman Pero estoy jugando como si... Esta parte es como si hubiera sido... Ok Ahora tenemos que avanzar No puede ser Me lo quitas justo cuando salto O sea, eso es... Trampas Las trampas Ok Tengo 10 intentos Pero tengo que ahorrar... Tengo que ahorrar la mayor cantidad de vidas para... Cuando llegue la... Para Eggman Tengo que ahorrar vidas Porque no... No sé qué es lo que me puede salir Básicamente Ok En el caso de que no saque ningún final Y... O bueno, saque el final Y le mueren todos ¿Qué? ¿Pero qué? Si el otro tampoco estaba activado O sea, no podía hacer nada Y o sea, estaban los dos desactivados O sea, no pude... Era morir ahí No puedo creer que se me haya bugeado ahora O sea, no No quiero creer eso realmente Ok, no puedo subir al otro ahí O sea, por ejemplo ¿No puedo ir por este? No, no puedo Ok Ok El otro me llevaría arriba Ok Vamos a esperar Ok Perfecto O sea, ¿qué pasa? O sea, es como Tendría que aparecer todo O sea, tendría que aparecer dos, dos Así como No sé, pero no Aparecen cuando quieren realmente Los cubitos Es como medio random Medio bastante random O sea, no sé Si la primera vez también fue así O fue distinto Pero... Ok Perfecto Ok Ok, pero no podía hacer nada Ahí O sea, no podía hacer nada Antes estaba apagado Y era tan encendido O sea, no puedo hacer nada Si me ponen así O sea, me lo tienen que poner bien O sea, voy a perder todas las vidas Por algún bug ¿Es en serio? Ok Perfecto ¿Dónde estoy? ¿What? Estoy al otro lado ahora, ¿no? ¿What? O sea, llegué por arriba ¿What? No sé qué fue lo que hice Pero bueno Hola ¿Por qué? ¿Por qué tú me has dejado vivir Y matas a todos mis amigos? Lo siento, cariño Tal vez... Yo no he... Yo te he empujado a algo inevitable ¿Cierto? ¿Qué es lo que les has hecho? ¿Por qué se ven así? Tú no lo entenderías Es algo... Es algo... Es algo... Una cosa muy difícil Para tu cerebro entender Solo deja que me vaya Tú tienes tu oportunidad Tú podiste matarme Pero no lo has hecho Te diré la verdad Yo no puedo matarte Porque... Y porque volveremos atrás Por una otra razón Yo... No, tres Dice algo así Yo no, tres Pone o algo así Pero bueno Ok Pero... ¿Qué? ¿Dónde estoy? Yo puedo sentir algo Es la... Es la más tres, Merald Ok Pero... Esto es como si fuera solo Amy Amy, what? Supongo que en algún momento Se tienen que encontrar Amy y Amy, ¿no? Supongo Yo podré llegar ahí Hay unos robots volando Por la torre Está bien Cálmate Amy De todas formas Tú no tienes nada que perder Adiós mundo cruel Pero ahora me va a salvar El robotito ese Se imagina que se caía ahora Y... Y terminaba ahí Ok En esta parte creo que Tenía que luchar ¿No? Contra los... Esos Ok Ok Perfecto Tengo que derrotar a los dos Lo cual no es un tra... Lo cual no es una tarea fácil Ok Seguida Me estoy pensando A poner nervioso Porque no sé Si voy a poder Recargar desde esta parte No creo Ok Perfecto Ok Tengo un anillo Ok Tengo cero anillos Ya tengo un anillo nuevo Ok Perfecto Ok Uno destruido Uno destruido Ok Tengo un anillo de nuevo Lo cual está bien Ok Ok Quería agarrar el anillo de arriba Y me hice daño Ok Perfecto Tengo dos anillos Y perfecto Derrotados Y Eggman ya está ahí Ah Lo conseguí Ah Robotnik Eh Fuera dos conejos Con un disparo ¿Tú realmente creías Que podrías Detenerme? Que pity Ok No sé qué significa eso Pero bueno Ah Déjame ir Ahora si me perdona Yo tomaré la máscara esmeral Buen intento Eggie What Mató a Amy Ahora Te haré Un omelette Contigo No esta vez No esta vez Exceller Tú Tú no eres Débil con la máscara esmeral ¿No es así? Ah Sí Tú No sé qué significa eso Pero bueno ¿Y qué es lo que vas A hacer con la Con la esmeralda? Yo recetaría Esta línea de temporal Eso no parece como si fuera tu primera vez Jeje Ok Termina ahí O sea Literalmente Me dejó como Me hizo una explosión cerebral Este final Porque Eggman asesinó a Amy Al final O sea Me hizo una explosión cerebral Tengo una pregunta Y es lo que quiero hacer ahora Si sobrino solo con Eggman y Amy Solo con ellos dos Con nadie más Y le digo que sí Que quiero saber Quién es el asesino de los padres de Amy ¿Qué pasará? Me dirá Bueno vamos a continuar Y me hará jugar todo de nuevo O me matará ahí Y ya está Porque si le digo que sí Me dice que sí Entonces en el final En esa parte En vez de En vez de En vez de O sea Cualquier cosa así Será que Amy iba a querer asesinar a Eggman ¿No? O algo así Y luego llegará Alice Y bla 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 Supongo A menos que me mate Y no pueda hacer nada En ese caso Si me dice que no No le sirvo En ese momento Por ejemplo Necesitaré que Estén vivos Todos por ejemplo O sea Lo único que sé que Para poder hacer eso Sería que estén vivos Eh Al menos Que estén vivos Amy y Sally O Krim y Sally Básicamente que sobreviva Eggman Más que nada Porque al hacer eso Eh O sea Al estar viva Sally No van a morir ni Eggman Ni O sea No van a morir Eggman no va a poder morir No 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 Si quiero sacar eso Tendré que sobrevivir con todos Creo Porque si sobreviva con Krim y Amy Sally los mata al final En que si sobreviva con Krim, Amy y Sally Van a sobrevivir todos Básicamente Y luego más adelante Ya podré hacer otras cosas Pero Es raro realmente Es muy raro O sea Tampoco sé muy bien Cómo hacer Cómo hacer Básicamente Qué hacer Pero Pero quiero hacer Esta prueba En cambio Y lógicamente Voy a ponerlo En el caso De que muera Bueno Lo dejaremos ahí Pero en el caso De que no Lógicamente Sacaré el final Y este será un final De Amy y Eggman O solo Eggman Básicamente Es una pregunta que tengo Por el simple hecho De que solamente sobrevivió Eggman No sobrevivió Amy O sea Pero Bueno En parte Llegamos a los dos Así que O sea Básicamente Este Este es el caso Básicamente En el que sacar los finales En solitario Es muy Muy importante Por decir así Porque Toda esa parte Que hemos hecho Todo lo que ya hemos hecho Ha sido como sacar El final solitario de Eggman Y el final solitario de Amy Básicamente Y la parte de Eggman Todavía no sé Cómo voy a pasar Tan rápido Realmente O sea Supongo que luego De morir mil millones De veces Lo conseguí Pero Se me hace muy raro Haberlo pasado La primera O sea Esto es algo Que va a pasar Una vez en la vida Porque luego Lo voy a tener que volver A hacer Seguramente Y no me va a salir Pero Ok Se va a intentar Se va a intentar Y llegamos al final De los créditos No lo salté Porque quiero ver Cómo ponen tu resultado Quiero ver Qué es lo que pone Realmente Así que Más que nada Por eso es que No lo salté En el anterior Si lo salté Porque iba a poner Que murieron todos Porque estaban todos muertos Así que Por eso Pero Quiero ver Qué es lo que pasa Realmente Quiero ver Qué resultado Me marca Solo Eggman Me va a marcar El resultado ¿No? No Eggman y Amy Me marcan el resultado Ok Pensé que iba a marcar Solo Eggman Pero no Me marcan los dos Ok Entonces bloqueo Un fragmento de memoria Perfecto No sé para qué sirven Pero perfecto Ok Ok ¿Por qué me marca El final Cuando se conocieron Amy y Sony? What? Ah Recuerdo Que tú tenías Otro corte ¿Tú lo cambiaste? Ok Yo creí Que tú no me notarías Toma asiento Necesito hablar Necesito hablarte ¿De qué quieres hablar? ¿Sobre qué quieres hablar? No es como si estuviera nerviosa O algo Solo pregunta Sí, sí Bueno ¿Cómo digo esto? Entonces estás siguiendo Desde el incidente Con el pequeño planeta Yo lo encuentro un poco raro ¿No lo crees? Lo sé Yo estoy activando un poco raro Por el momento Yo Yo solo quiero Yo solo realmente me gustas O algo así Y yo no puedo ser más Interesante sobre eso Yo estuve sola Por unos cuantos años Y se me Y Yo creo que se me hace Que es fácil Que me guste alguien O algo así No sé Bueno, no es fácil Eh, tú actualmente lo hiciste Tu pequeña chica Y Oh, lo siento Yo solo miré Ok Quizá Ok, casi pierdo toda la grabación Porque se me tiró el programa de grabación Pero se salvó Se salvó Pero bueno Quiero ver mi estrellita Quiero ver mi estrellita No me dieron estrellita ¿Por qué no? Me tendré que haber dado una estrellita No me la dieron Esto es trampa Pero bueno Eh, quiero comprar una cosa Bajemos, bajemos Me falta el de Es ahí, pero Ok Este es tan vivo No me sirve Este es tan vivo Esto tampoco me sirve Ok, pero O sea, esto lo hice con los tres vivos O sea, es muy raro Ok El punto más cercano es La batalla O sea Tendría que hacer Este Para luego morir con Sally Y luego decirle que sí Ok, voy a hacer eso Voy a hacer un pequeño corte Y voy a Hacer la batalla con Dracrim de nuevo Luego moriré con Sally Y luego yo volveremos Cuando esté Con la decisión Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Y voy a hacer todo eso Así que voy a hacer un pequeño corte Justo ahora ¡Hop! Bueno chicos, se ha vuelto Como ven Estamos con Sally Básicamente Y he luchado de nuevo Contra Contra Quinto Y me lo he pasado La primera Básicamente Me lo he pasado La primera Y me he sorprendido Pero bueno Y básicamente Te iba a dejar un poquito Más adelante Pero he dicho Bueno, para ver esta Increíble muerte otra vez Y escuchar La risa del Exceler Como ven Estamos vivos con ellos dos Así que bueno Voy a jugar con Amy Para decirle A Sonic Básicamente Bueno, al Sonic Entre muchas comillas También conoce como el Exceler Que nos muestre Que pasó con Con los padres de Amy Básicamente Ok, ¿What? ¿Me uqué? Ok Ah, ahí está Hay una burbuita arriba Que no la había visto Pero bueno Para que le diga Dónde están Los padres de Amy Básicamente Ok Y la otra está Abajo creo Que está abajo Sí, ahí está Perfecto Básicamente Para que vean Quienes son los asesinos Los padres de Amy Para ver si Pasa algo Y no simplemente Que me deje Bueno, que me mate Simplemente Si no ya tendré Que hacer algunos Experimentos En la parte En la que yo estoy Por sobrevivir Con todos Ahí Ver lo que pasa Y me vuelvo a asesinar O no En ese caso Lo dejaré Como no se puede Pero bueno Vamos a decirle Que sí Que queremos ver Quienes Quienes son los asesinos De nuestros padres Y vamos a ver Que es Eggman Ok Y ahí está Amy Por Amy Ok Doctor Robotnik Él está vivo Él está vivo Y desafortunadamente Este es inútil Para mí Por ahora Ok Ok No sirvió Para absolutamente Nada Ok Luego ya tendré Que hacer alguna Que otra prueba Pero bueno Chicos y chicas Voy a dejar hasta acá El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ahorita darle like Comenta y compartir Para ver si no me gusta Que mando un abrazo Y no me olvides De aquí en play Y no olvides de aquí en decir Así que Bye bye Ho